El receptor abierto estrella de los Raiders, Devante Adams, habló con la prensa el jueves por primera vez desde que fueron despedidos Josh McDaniels y Dave Ziegler. En ella dijo que no es una celebración que tienen un nuevo entrenador, pero que creía que era tiempo para un cambio que trajera energía y revitalizara al equipo. Adams se mostró agradecido con el previo régimen por traerlo a los Raiders. Expresó confianza en el nuevo mariscal de campo titular Aiden O'Connell y dijo que el equipo tiene tiempo para dar la vuelta a la temporada de una manera positiva.